Este es el último seminario del año Vamos a enfocarnos básicamente todo el seminario en la forma corta Ah no, ustedes querían la larga, ¿no? En algún... Bueno, este... Forma completa, vamos a acabar toda la forma completa Terminando la forma completa, básicamente ya acabaron el sistema de manos libres Ya no hay más Solamente vamos a trabajar las técnicas, las aplicaciones en sus niveles ¿Sí te da claro esa parte? Sí, sí No díganme si hay dudas Entonces la forma... Ahorita la vamos a ver la parte, digamos, del cascarón O sea, el huevo El huevo está en lo interno de su programa Pero la idea es que ya teniendo el cascarón ya podemos empezar a formar el huevo Ya es la última forma de manos libres Ya básicamente están acabando Ya que tengan todo el programa bien En el programa tradicional estarían como por el CUP 6 CUP 7 ya Entonces, este... Y son 13 niveles Entonces quiere decir que... Ya más de la mitad Casi, casi Más de la mitad incluso Entonces, este... Aparte ya tendrían la forma corta Ya que se está acabando dudas de eso Uy, ya crecieron No, no es cierto No, pero está bien Ya se tiene que acabar Ya me aburrieron Este... Pero dudas de eso, ¿no? No, no es cierto No, no es cierto ¿Por qué la aburrimos? No, no es cierto No, 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 nada que ver Pero vamos con la última forma No voy a explicar tanto Lo de... Este... Las primeras partes Porque ya la vimos Está en el canal ya Sí Pues nada más vamos a repasar un leve Inicia igual Uno Dos ¿Nos pasa la bocina a alguien de acá? Anda, está cerquita Para que se vega Para que se sientan en el ambiente Sí Gracias Ajá, al lado de Alejandra No, no quiere la otra ¿Está con volumen? No, te puse quietito Para que se grabe Un video Entonces Izquierdo Duda hasta ahí que está fácil, ¿no? ¿No? ¿No está fácil? No, no está bien Aquí nos vamos a ir con ¿Cómo se llama? Delechante Delechante ¿Esto que describió el video o no? Capsion Capsion No, cap Bueno, cap yard Cap yard, perdón Sí Empezamos en el caso de acá Y nos vamos con el lado Vamos a empezar primero solo a repasar la parte de la forma ¿Vale? Tanzao Doble tanzao Y voy a hacer rotación Hay una variante La cual es la primera Aquí O acá No pasa nada Yo me acostumbré más por dentro Por obvias razones Es más accesible Entonces de aquí Estamos en Un niño más Y de preferencia No aquí Que se hunda En un vivo Casi casi a la altura de la cintura ¿Sí? Sí Ahora ustedes Vos No tan pegado al cuerpo Separado Porque teóricamente Está dando el codazo No aquí Acá ¿Sale? Otra vez doble tanzao Roto Importante lo que le decía a Pedro Para que no se desbalanceen Suman Y hagan presión hacia adelante Suman Y hagan presión hacia adelante Entonces ¿Qué es lo que van a estar haciendo? Esta misma dinámica De un lado y del otro Treinta veces ¿Sale? Para empezar ¿Sale? Sí, sí ¿Diente de cada lado? No, en total Ok A ver Tantito Notas Casi este Se lo explicaba a Tony Realmente Venga Tantito Realmente Este Cap Yard Para aplicarlo Se ve bien chido Porque así se ve bien cool Desde acá O sea Se ve Super pasivo Pero casi no se aplica así Y ahora Recibre con usted Aplicarse la de comentario Y la de mi No se va a poder No se va a poder Se da cuenta Para él Al ser un poco más alto Es más fácil Cubrirlo Le conviene mejor un wire O hay que va más directo Hacer toda esta dinámica No tiene tanto sentido Es un más o menos Lo voy a entender Esta dinámica es corporal Me decía Tony Que es que por si alguna ocasión Quedásemos aquí Y yo me le pego Esta es la misma dinámica Que voy a hacer Al momento De llevar el spider No le hago duro Pero bueno No es así Ah y en el caso Llega a centrar aquí Aquí Aunque usted se sabe Mira aquí Esta parte ¿Quién va a poner la idea? Esa es la parte Es una opción O sea si se puede aplicar Sería más que nada Para alguien como yo Contra alguien como él Y por alguna razón Pues le haría Órale Tipo el chavo del ocho Pero no La idea sería Más fácil Hacer este Este cual ¿Se quedó? Sí ¿Dudas? Sí Ya gracias Entonces este Ese es Capgear Mándale Entonces usted hace esto Y él no se puede zapar Con lo mismo Pero si tuviera la idea ¿No? Haga de cuenta que Usted lo agarra aquí Para hacer así Y él que aquí Se zapara con lo mismo ¿Se podría? No entiendo Ah sí Bueno yo le entiendo Que cuando usted Agarra de aquí O le mete la mano por acá Si yo podría zapar Él podría zapar ¿Cómo? A ver entiendenlo Yo lo agarro Yo lo agarro Y usted Así ¿Cómo será? Bueno la aplicación Que le hagas usted Ah porque no No es aplicación Le estoy enseñando La dinámica corporal Trata de no la aplicación La aplicación La vamos a ver En su programa Trata de no Te refiero a que La dinámica es esta Esta sería la dinámica La aplicación No O sea No nomás así No se hace así Pero si se puede aplicar Pero es la dinámica Para él Capgear Sirve también Para la dinámica lateral Así como sube Saber asentar Ahorita era exagero Pero sí Para que sepan Cómo asentar No nada más es Pasar el codo Así No nada más es No Importante Uno Dos ¿Así quedó? Sí Entonces bueno Para seguir la forma Ya que hicimos Los tres golpeteos Iniciamos Danzao Capgear Uno Voy a jalar Hacia el otro costado Dos Ahorita es lento No se fijan tanto En las piernas Porque no están Jaliendo bien Aquí Tres Terminando este costado Esta mano Hace un lateral ¿No tan abajo? Cerca Y Piui Uno Jalo encostado Con el lateral Con cadera Dobletán Bien Y ahora voy a hacer Este paso Que se llama Kiempo Ya lo hemos visto Desde hace Kiempo Uno Ahorita viene el chiste Dos Tres Se hace tres veces Pero Importante Que cuando ya quede aquí Jale con la cintura Literal Este está mi pivoteo Para hacer el lateral Uno Ahora hagan de cuenta Que aquí quedó flotando No sé cómo explicárselos Pero Como si fuera El ¿Cómo se llama La parte que toca La campana De la campana Si menea Si menean Si menean la campana Que el Badajo Toque Los laterales Que hace el Badajo La cosita No Queda flotando Se menea la campana Y si no le menean Correctamente bien Se va a quedar ahí Solamente cuando lo hacen Timbrar Se menea Ustedes Su centro de gravedad Va a ser esa parte De la campana Esto se va a menear Pero tengo que hacer lo posible Para que este se quede Sin mover tanto No se trata de que meneen Así a diastra y siniestra Como tocando la campana Campaneando No Se trata de que el lateral Roto 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 ¿Sí? ¿Este paso cómo se llama? ¿El paso? ¿No le digan? ¿Piepo? Ese Sí ¿Piepo? ¿Piepo? Ya veamos que es la rotación Y po de paso Entonces este ya lo habíamos visto Muchas veces Entonces ¿Piepo? De ahí vamos a hacer la misma dinámica Ahora En izquierdo Uno Uno Dos Y tres Ya quedamos en tercero Aquí Uno 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 Esto no me va a tardar Tanta explicarlo Porque ya lo hemos visto ¿Por qué le pido? Porque El izquierdo No es el derecho A mí Entonces ¿Cómo quedaron Todos ustedes? Estamos viendo ¿Empezamos con la izquierda? ¿O lo No? ¿Empezamos con la izquierda? ¿Empezamos con la izquierda? Sí Empezamos con la izquierda Sí Empezamos con la izquierda